Los equipos que vamos a agregar a la topología van a ser un router 1841, un router Cisco, para asimilar lo más posible a la línea que tenemos acá a configurar. El 1841 es el primero que está en la fila acá. El 1841. También vamos a tener la emulación de una nube que representa la conexión a internet, que está en la pestaña One Emulation, esa nube. Y van a agregar la primera, la que se llama genérica, One Emulation o Cloud. La primera, la agregamos por acá. Y para nosotros va a ser cierto internet. Vamos haciendo la simulación. También vamos a agregar ahora un router línea hogar, un router inalámbrico línea hogar en la pestaña Wireless, y vamos a ocupar el WRT300N, que es muy similar al linsic que tenemos acá en la caja para hacer el laboratorio. Y para nosotros se va a llamar Gateway. Gateway. Vamos primero a agregar los equipos, y luego a configurar. Y en la red LAN, nuestra WLAN interno, vamos a tener dos PC normales. Dos PC genéricos, y les vamos a agregar después algún tipo de medio físico para hacer las modificaciones. Cliente 1, cliente 2. Vamos a montar las direcciones IP que va a tener cada equipo. El R1, vamos a configurar la fase del NET 00, con la IP 192.168.50.2, slash 24, máscara 24. Y en el router, vamos a configurar su serial 0.0.0.0.0.1.0.0. Por este lado, y va a ser la IP 200.200.200.2, máscara 24. Ese router va a tener dos tarjetas, que el router que está acá, o el router que vemos allá, los 800, a configurar. Por acá, nuestro router hogar, va a tener, en la WAN, la IP 192.168.50.2, máscara 24. Aquí, un pequeño cambio, porque la tarjeta de acá, era la 51. Ahí hicimos la modificación. Por el lado LAN, IP LAN, o WLAN, va a ser la 192.168.1.1, máscara 24. 24. Él las doy IP, cerca de cada uno de los routers. Él también, va a tener un servicio, de HCP. El cual va a entregar, IPs de la 192.168.1.10, hasta la 192.168.1.15. Y DNS, vamos a ocupar un DNS público, que es el de Google. El 8.888. Además de ello, va a entregar un servicio inalámbrico, una red Wi-Fi, en el cual, su identificador, su SSID, va a ser, el nombre, IT, de IT Sensor, la clave, Cisco, y el cifrado, va a ser, W, PA2, personal, tipo, AES. Estamos anotando las configuraciones, primero que vamos a tener. el acceso de administración al equipo, a nuestro router, será, usuario, admin, clave, Cisco, para este equipo. al otro router que vamos a preparar por acá aparte de tener las dos IPs configuradas también va a tener un acceso de administración y vamos a usar usuario admin clave cisco privilegio 15 y el acceso será mediante telnet vamos a mostrar mediante el protocolo telnet al router real que no y no te tengo ¡Gracias! así va a ser nuestra configuración anotemos primero antes de empezar a configurar y empezar a conectar tercer equipo, un tercer PC que va a simular con que vamos a configurar la red y lo primero que vamos a dejar preparado es el router, el R1 acá por lo tanto van a ocupar cable de que tipo, como no tengo como conectarme ¿cierto? directamente el equipo lo tengo que hacer con un cable que se llama cable ¿qué nombre tenía? cable de consola, ¿cierto? el cable de serial yo se lo voy a mostrar allá cable de consola cable de consola y de hecho yo lo voy a ir haciendo en el equipo real inmediatamente y esto lo van a hacer ustedes también en los routers que tienen allá entonces cable de consola que en este caso tengo un adaptador ahí vamos a tener que poner los drivers para poder instalar el equipo voy a tratar de ocupar este cable primero para dejarlo libre para ustedes porque tengo cuatro cables de estos con cuatro adaptadores y los vamos a conectar cable de consola lo primero que hemos dado cuenta en este router que el que está en Packet Tracer con el que está acá con el que tenemos acá échale un vistazo acá es que no tengo los módulos seriales que son estos estos módulos seriales no están esto es Packet Tracer bien evasivo lo que voy a hacer es agregarle un módulo igual a esto para dejar este router tal como el que tengo ahí ¿ya? y con la tapa y con el puerto serial y configurarlo por consola entonces en el equipo 1841 del que está en Packet Tracer apague el equipo y a la derecha pone la tapa ¿cierto? para dejarlo lo más parecido al equipo que tenemos acá apagado previamente y a la izquierda el módulo que se llama HWIC2T HWIC2T ¿viene hasta ahí? entonces lo apagan a la izquierda en este caso el módulo slot y a la derecha la tapa ahí está el cable o aquí me conecté yo en el puerto de consola acabo de conectarme con este cable ¿cierto? con el cable cable de consola también en el Packet Tracer usted se va a conectar del puerto COM ¿a dónde hay que puerto acá también? a puerto ¿cierto? de consola lo mismo en este equipo en el Packet Tracer usted desde ese PC que se conectó entra por la pestaña que se llama Terminal ¿cierto? entra Terminal entra Terminal y yo lo voy haciendo en el equipo real les pregunto ¿cómo entro a este router real para ir configurándolo? ¿ya? para eso utilizo un programa que se llama PuTTY y me permite ir haciendo lo mismo que estoy trabajando en Packet Tracer entonces en este caso también me conecto por puerto COM ¿ya? ¿de dónde saqué ese puerto COM? ¿dónde lo inventé ese número? cuando instalé el cable el cable puse un driver y el driver me detectó que el puerto COM mío va a ser el puerto COM 4 entonces ese es el driver Prolific UCB Serial COM que es el cable que estoy usando acá COM 4 entonces acá en mi equipo real lo cambio COM 4 y luego Open entonces aquí estoy abriendo a la derecha ¿qué estoy abriendo? el equipo real a la izquierda estoy haciéndolo en Packet Tracer para que vean que son los mismos comandos y la misma configuración que vamos a hacer ¿ya? obviamente los comandos o la respuesta a los comandos es un poco más lenta porque estamos trabajando en un equipo físico ¿cierto? ahí estoy en el router Cisco Real y también lo vamos haciendo acá lo mismo entonces lo primero que le digo es no configurar ahí estoy cargando el router también router, router vamos igual ¿cierto? lo mismo entramos en el router a configurar comando NAV entramos con el comando NAV en ambos y luego a modo de configuración el comando configure terminal configure terminal con mayúscula postname R1 ¿como vamos grabando la configuración? ¿se acuerdan de grabar? Ducopy RS vais grabando Ducopy RS simultáneamente en los dos equipos lo voy haciendo Ducopy RS se demora más el equipo en responder el equipo real Ducopy RS vamos a crear el usuario y vamos a crear la contraseña al equipo la contraseña se habilita con el comando enable password va a ser enable password Cisco enable password Cisco el usuario que tenemos que crear en el router se va a llamar admin con contraseña Cisco y privilegio 15 ¿ya? entonces sería username admin privilege 15 privilege 15 password Cisco también ahí lo estoy haciendo en el equipo real y lo repito en packet tracer sería username admin privilegio 15 password Cisco y vayan grabando Ducopy RS tenemos el nombre tenemos el usuario de conexión remota nos falta ahora habilitar el protocolo de acceso que va a ser telnet continuamos para habilitar el telnet lo hacemos con el comando line bti 04 line bti 04 line bti 04 y lo voy haciendo también para que vean la misma experiencia acá en el equipo real line bti 04 line bti 04 transport input telnet transport input telnet y también habilitamos el protocolo de salida que va a ser transport output telnet entonces las dos referencias como entramos y como salimos del router transport input telnet transport output telnet 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 y login local como último comando para definir que tenemos un usuario creado y con el usuario local vamos a entrar al equipo login local bien transport input telnet transport output telnet internet ¿cierto? y la otra va a ir hacia el otro router entonces vamos a revisar las tarjetas que tiene disponible comando show ip interface brief y vamos a configurar las bases del net 0.0 y vamos a configurar la serial 0.1.0 voy a revisar si el equipo físico tiene lo mismo para revisar las tarjetas de red show ip interface brief el comando y tiene las mismas tarjetas también seriales y fase ethernet ya configuremos entonces la tarjeta fase ethernet configure terminal interface fase ethernet 00 acá también voy a hacer lo mismo interface fase ethernet 00 ¿cuál sería la ip address que le corresponde la fase ethernet 00 del router r1? ¿cuál es la ip? la tenemos en la topología ahí está 192 168 50 1 192 168 51 entonces comando ip address 192.168.50.1 con la máscara 24 vamos repitiendo ip address 192.168.50.1 máscara 24 la ip la agregamos a la tarjeta y hay que activar la tarjeta recuerden que las tarjetas por defecto vienen totalmente deshabilitadas los routers así que comando no to down ¿cierto? no to down no to down no to down y también ir grabando do copy rs se demora más en responder este equipo ¿cierto? cuando grabo temora 4 segundos 5 segundos la sensación de tener un equipo físico va a ser lo que cambia ya tenemos la tarjeta fase ethernet nos falta la serial ahora 010 la otra tarjeta del router la que va hacia la nube entonces ahora yo hago salgo con un exit y declaro interface serial 010 en el caso de acá es la interface serial 010 solamente en el equipo físico ¿ya? en el equipo físico y en el equipo simulado ip address también ¿cuál es la ip que tiene esa tarjeta? en la topología ¿cuál es? ¿cuál ip le corresponde? 200 ¿qué más? 200.2 200.200 .200.2 con la máscara 24 acá también le agrego 200 200 200 200 .2 máscara 24 ¿qué más falta? en la tarjeta de red vienen desactivadas comando muy bien no to down también no to down no to down que también dice que se activa no copia res no to down no to down y después reloj add ¿cierto? después estar grabado estar grabado mirá voy a hacerlo los dos equipos para que veamos cómo se demoran en reiniciar entonces voy a aplicar el reloj add acá y el reloj add acá ya veamos el tiempo de levantar el equipo reloj add en el equipo físico reloj add en package tracer y ahí están los dos descomprimiendo el sistema operativo ahí revisemos está haciendo la misma carrera recientos a ver comparemos está listo el de package tracer el otro está recién reiniciando pero debería ser el mismo resultado los dos llamarse R1 los dos tienen contraseña y veamos listo está cargando R1 R1 estamos ok en los dos ya en Apple entramos con el comando en Apple contra seña Cisco en Apple y Cisco y el acceso remoto lo tenemos también es admin y contraseña Cisco por tanto este equipo está listo por lo tanto ya no trabajo más en el R2 R1 ya de hecho este equipo ya hay que curar de la configuración cierro y cierro ahí y lo que voy a hacer ahora ya me desconecto la consola saco el cable de consola porque no lo ocupo más en este equipo por el momento ¿cierto? ahora lo que voy a hacer es tomar un cable de red derecho cable derecho y del mismo equipo que estoy ocupando para configurar que me conecte al router me voy a conectar al otro al gateway al puerto Ethernet 1 del PC con que estábamos configurando recién cable derecho acá al gateway ya este cable ya no lo ocupo ¿cierto? que lo saqué el cable va del de red del espacio Ethernet ahora es cable de red no es de consola de red este ya lo saqué ¿cierto? al Ethernet 1 del equipo para que configuremos entremos por la interfaz web para configurar entonces ya este cable lo sacamos ese router ya quedó configurado lo primero que debo hacer en este equipo que me acabo de conectar es verificar la IP cierto del equipo del router inalámbrico pero para eso debo primero ver mi IP IP config ya voy a darme cuenta que no me entregué IP por algo ¿por qué no me entregué IP? ¿qué no hice? el equipo está recién desempaquetado recién conectado ¿por qué no me entregué IP? claro en la tarjeta de red no le puse no habilité DHCP entonces debo cambiarla a modo DHCP de ahí aplico en la consola del PC IP config y debería tener un IP y debería haber una dirección que se llama default gateway ¿de quién es la dirección default gateway? ¿qué equipo es? la del router ¿cierto? la del router entonces ya tenemos la dirección de default gateway del router que vendría siendo ¿cuál? 192.168.01 ya sé cuál es la dirección del router entonces ahora la voy a administrar mediante el navegador el web browser del PC esto mismo ustedes lo mismo que van a efectuar después en el equipo real entramos por el navegador 192.168.01 IP de autenticación por defecto es admin admin ya admin admin para entrar lo que viene de fábrica ya y vamos a empezar a configurar todos los parámetros necesarios lo primero que quiero cambiar acá es la seguridad de ese equipo nosotros en el ejercicio vamos a darle también una contraseña y cambiarla la que se llama admin por una que se llame Cisco entonces en la configuración del equipo del que entramos recién en la parte de administración o administración a la derecha ahí está la contraseña y la cambiamos por Cisco modificamos la que tiene la que tiene la cambiamos por Cisco la nueva y abajo 6 settings al final se graba 6 settings y me la pide nuevamente pero el usuario va a ser admin con la contraseña Cisco y vuelvo a entrar al equipo ¿cierto? vuelve a entrar al equipo ¿si? ¿qué cosa más debo cambiar? este equipo el que estamos configurando nosotros ¿cierto? debe tener configuración en sus tarjetas de red dice que va a tener una IP para la red WAN y esa es la IP con la que se va a conectar hacia el otro router ¿cierto? y va a tener una IP de WLAN que se va a conectar hacia la red interna ¿dónde configuramos esos parámetros? los configuramos acá entonces el primero que vamos a hacer el primero a configurar va a ser la IP WAN y esta se configura en esta sección ¿ya? como vamos a asignar una IP de forma manual ¿de qué tipo tiene que ser? static IP la cambio static IP es necesario internet IP address ahí está la IP la 192 168 50.2 entonces 192 168 50.2 el get la dirección de máscara de red es la dirección 255 255 255 0 ¿cuál será la dirección gateway para él? recuerden que siempre la gateway es la del router más cercano ¿cuál será el router más cercano para él? el R1 ¿cierto? ¿y por qué tarjeta va a salir él? por la 50.1 por ahí se va a conectar entonces declaro como default gateway la 192 168 51 51 51 51 procedemos configurando 51 DNS vamos a ocupar un DNS público que va a ser el DNS de Google que nos damos por ahí de los servidores de Google entonces nuestro DNS va a ser el 8.8.8.8 nuestro equipo va a hacer lo siguiente los hosts de nuestra red van a salir por esta puerta de enlace y este router va a salir por esa puerta de enlace ¿cierto? así vayan saliendo respectivamente vayan grabando 6 settings abajo 6 settings segunda parte nos toca configurar ahora la parte interna que vendría siendo esta la WLAN wireless LAN entonces nos damos cuenta inmediatamente de algo ¿qué problema tenemos ahí? la IP es la 1.1 y acá tenemos la 0.1 entonces modifiquemos la 1.1 con la máscara de 24 y guardar y guardar ¿qué otra cosa tenemos que configurar? ¿y qué problema nos da ahora? ¿qué pasa? ¿por qué se desconectó? porque cambiamos a cambiamos de modificar la IP ¿cierto? ahora tenemos que entrar por la 1.1 ¿cierto? en el navegador cambiamos la 1.1 ¿y qué pasa? ¿por qué no puedo conectarme? ¿por qué no puedo conectarme? porque recuerde que usted tiene todavía otra IP tengo la 0.100 ¿te acuerdas? entonces lo que debo hacer es renovar la IP ipconfig espacio slash renew ipconfig espacio slash renew para que me cambie la IP ¿cierto? ipconfig espacio slash renew y me entrega una IP nueva pero la 1.100 ¿cierto? 1.100 entonces ahora sí puedo entrar por el navegador ahora sí puedo entrar por el navegador por la dirección 1.1.1.2.1.6.8.1.1 para que continuemos configurando ahora ¿qué falta configurar? ahora me dice que debe tener un servidor de HCP y debemos entregar un rango de IP dice que tenemos que entregar desde la 10 de la 1.9.2.1.6.8.1.10 hasta la 1.9.2.1.6.8.1.1.15 entonces cambiamos el parámetro de HCP la IP inicial a entregar va a ser la .10 y si me dicen que va a ser hasta la 15 ¿cuántos son el máximo el número máximo de IP? 6 máximo número 6 y ¿qué nos falta abajo? donde dice static DNS agregar nuevamente el de Google en la configuración el 8.8.8.8. ¿sí? e ir grabando 6 settings vamos a configurar la parte inalámbrica ya wireless nos vamos a la pestaña wireless en wireless recuerden que ahí me dice con qué normas quiero transmitir ahí están las normas que hablamos las VGN ¿cierto? 54 Mbps 11 Mbps pero ¿qué pasa si no sé cuáles son los clientes que se van a conectar? ¿lo dejo en qué modo? modo mixto ¿cierto? para que se adecue a la tecnología con que van a transmitir o lo podría definir de una de ellas modo mixto y declaro el nombre de o ese 6d que es el nombre de la raíz inalámbrica va a mostrarse a los usuarios que va a ser IT ITE como la tenemos notada ITE y 6 settings 6 settings que nos falta la contraseña y cifrado inalámbrico entonces al lado está la pestaña wireless security que viene de qué modo viene desactivado y elegimos cuál WPA2 personal ¿cierto? WPA2 personal encriptación tipo AES y la palabra de paso o contraseña Cisco 123 y la declaramos y setting 6 settings 6 settings ¿si? lo último que nos falta por hacer en este router es hacer un respaldo de lo que tenemos es por tanto hacer un respaldo en un caso que tengamos que resetearlo y volverlo a fábrica tener la configuración todo lo que hicimos en el router inalámbrico guardarla ¿dónde se hace? en la pestaña que se llama administración exacto backup configurator elijo backup le cambio nombre ¿cierto? borro el nombre que trae y dejo .cfg que es la extensión y voy a darle la fecha de hoy entonces el respaldo va a ser 29 mayo 2017 así usted sabe en que día hay su respaldo para recuperarlo y guardo este respaldo queda en el PC que está conectado y cuando lo hagan en el equipo físico se va a guardar también en el PC que ustedes van a estar configurando el router ya entonces ok reviso mira con restores porque en el caso de que quieran restaurar la la configuración debería estar ahí el archivo guardado debería aparecer ¿cierto? así que lo cargaría y volvería a rescatar todo lo que hice no perdería nada ok ahí ¿si? y termino por lo tanto ya no debo hacer nada más en este equipo está guardado está grabado y estaría ok incluso como no lo ocupo más podría incluso hacer esto desconectarme ¿qué nos falta hacer con el equipo cliente inalámbrico? recuerden que PC no traen tarjeta inalámbrica hay que poner tarjeta inalámbrica entonces lo que vamos a hacer es apagarlos primero apagar los equipos remueven la tarjeta que trae una Ethernet o fase Ethernet la sacan y agregan la tarjeta wireless la idea es que esto mismo lo hagamos los Lenovo ¿cierto? simulando que tienen tarjeta inalámbrica estos mismos PC van a ser el mismo taller que vamos a hacer nosotros y lo encienden después ya en ambos equipos repiten el mismo paso lo apagan remueven tu tarjeta inalámbrica y agregan la alámbrica por una inalámbrica o wireless y lo encienden y ahora para conectarnos a la red inalámbrica los equipos tienen un asistente ¿cierto? los clientes que se llaman PC wireless conex y ahí les va a aparecer la red inalámbrica recién configurada IT y ahí se conectan 6.1.2.3 y ok ahí aparece la red o nombre nombre que se llama IT conectar y contraseña como ya tengo IP en los clientes revisen la IP que le entrega revisen la IP que le va a entregar el servidor de HCP debería ser la .10 y la .11 en algunos casos o 12 empezar a hacer ping entre los clientes lo primero prueben ping entre los dos clientes inalámbricos pruebas conectividad ejecutan pruebas con ping ping y ping estrello ping ping a la .11 también tiene que llegar ¿cierto? ahora vamos a cablear de nuestro gateway o el router wifi al R1 ¿ya? vamos a ocupar cable cruzado ¿cierto? en este caso el router de la tarjeta que se llama internet esa es la que va al exterior y se va a conectar ¿a cuál? a la fase del net 00 que fue la que configuramos y por el otro lado ¿cierto? vamos a conectar el router a la nube que representa internet y ahí se ocupa un cable que se llama cable serial que es el cable que tenemos aquí abajo que se llama serial DC serial DC ese cable en la realidad es que está ahí es este cable este cable es el cable serial ¿ya? por lo tanto en el router en el router real si la fase del net se va a conectar hacia el otro router a la LAN ¿este va a dónde? para la serial este módulo es que se conecta y sale hacia los probadores de internet ¿si? este cable y se conecta se conectan de serial ¿cierto? la serial DC ¿cuál configuraron? la serial 01 y se conectan a la serial 0 de arriba ¿ya? nosotros cuando configuramos nos preocupamos de aquí hacia adentro de aquí hacia afuera se preocupa de configurar el proveedor de internet ¿ya? nosotros de aquí hacia adentro configuramos la última prueba que tienen que hacer es llegar con conectividad hacer un pin desde los clientes al R1 a la dirección del R1 tienen que llegar con un pin a la 50.1 tienen que hacer un pin desde los clientes a la 192 168 50.1 el primer pin se va a perder es normal que pase eso ¿ya? y luego vuelven los pins porque recién entre los routers se están comunicando aprendiendo sus tablas de enrutamiento se perdió primero ¿cierto? vuelve a hacerlo y ahí aparecen el otro cliente también se conecta hago un pin a la 51 y llega estamos llegando entonces desde el cliente al router externo lo último que falta es conectarse por telnet remotamente recuerden que configuramos protocolo telnet ¿si? de los clientes también ¿cómo me conecto por telnet? ya hice la prueba tengo un pin ahora ejecuto el comando telnet espacio y la IP remota 50.1 esto lo tenemos que hacer nosotros real también va a pedir el usuario ¿cuál era? admin la contraseña cisco y estoy dentro de R1 ya entre R1 por el protocolo telnet salgo con el comando exit voy a entrar del otro también para probar del cliente 2 consola consola telnet espacio y la IP del R1 me pide el usuario que es admin el password que es cisco y también estoy dentro de R1 trabajando en forma remota ¿cierto? desde la red LAN llegamos a la red R1 externa al router y me desconecto después con el comando exit entonces hicimos la prueba completa llegamos ¿cierto? hasta acá y entramos con esos parámetros de acceso ¿si? la idea es que ahora ustedes se vayan al break unos minutos ¿cierto? y a la vuelta ¿qué es lo que vamos a hacer? listo configurarlo ya en los routers reales con los pcs reales con el router de acá real y llegar a configurar un router de este llegar a entrar por telnet o si no a los routers que tiene usted allá los cisco ochocientos que son los mismos guardar y ir al break